Bueno, estamos viendo imágenes de la Embajada Argentina en Venezuela. Bueno, toda esta calorada discusión es por esta disputa tuitera prácticamente entre Javier Milei y el régimen de Maduro, encabezado por el canciller, no cierto, venezolano que es de rápida escritura, el hombre nazi nauseabundo. Así trató el canciller venezolano Javier Milei, no cierto, como nazi nauseabundo, encabezando así, no cierto, una serie de mensajes que iban y venían hasta cuando se mete Maduro ofreciendo combos. Claro, veía y vuelta. No me duras un round, creo que le dice... Y Milei también, que hace fuertes declaraciones también mandándole un mensaje a Nicolás Maduro. No sé si tenemos ese video porque de verdad que es bastante impactante el cómo dice que despertaron los leones venezolanos y el pueblo está exigiendo entonces transparencia, ¿no? Bueno, esta pelea, esta discusión que también llega a las calles ahí y calienta el ambiente. Aquí está algunos twitters, este es el que decía, no cierto, el de el canciller venezolano, Iván Gil, quien dice, nazi nauseabundo, el pueblo argentino te pasará la factura más temprano que tarde. Nuestra victoria aplastante es una señal inequívoca que nuestros pueblos derrotarán al fascismo que promueves. ¿Qué había escrito Milei antes? Dictador Maduro afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo. Ahí parte del mensaje de Javier Milei. Y Maduro también intervino en esta guerra tuitera. Vamos a ver parte de lo que dice Maduro contra Javier Milei. Hace tiempo que también le tira, la verdad, que muchos dardos a Javier Milei. ¿Y acá? Que dice que no le dura un round, mira. El club de fascistas de América Latina, Milei. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round. Bicho cobarde, bicho cobarde, traidor a la patria. No me aguantas un round. Miguel, basura, vos sos la dictadura. 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 Ese canto, el club de fascistas de América Latina. Bueno, es parte del tono que ha ido también exacerbando Nicolás Maduro durante el último tiempo. Y que ya en la campaña electoral superaba todos los decibeles imaginables respecto a la cantidad de insultos que es capaz de emitir impunemente contra otros presidentes, contra lo que fuere, la verdad. Hoy día Nicolás Maduro, podríamos decir, está con los decibeles absolutamente más arriba de lo que había sido, incluso habitualmente que ya era bastante agresivo su discurso. ¿Sabes qué yo? Y a Maduro, fíjate que estratégicamente Milei le allanó el camino. Bueno, porque finalmente Milei, al ser tan frontal, le puso un enemigo a Maduro. Porque la oposición fue muy inteligente. El Mundo González siempre ha sido una persona muy pacífica. Una persona que, en el fondo, le ofreció hasta a Maduro, si ellos ganaban la elección, una ley de amnistía. Para traspasar, ¿no es cierto?, un gobierno en forma de paz. Ha sido un discurso tan conciliador el del Mundo González, que yo creo que dejó en un momento a Maduro sin estrategia. Porque lo deja en un lugar, porque la estrategia siempre de Maduro es atacar, frontal, violento. Entonces, verbalmente, se encuentra con un señor que en todo momento habla de paz, que en todo momento le habla de amnistía, que le habla de hacer un traspaso pacífico, que el pueblo no sufra, que no haya derramiento de sangre, que no haya más pelea entre los venezolanos. Entonces, le ofrece un discurso donde Maduro queda, y Maduro tiene la suerte que se le mete Milei, que se le mete en otro, y agarra toda esta rabia y todo este discurso en contra de estos países. Le deja un enemigo a la mano, digamos, ¿no? Como haciendo un análisis más comunicacional de todo lo que es esto. Sigamos escuchando a Maduro y sus ataques contra Milei. Ese canto viene de la profundidad argentina, y yo lo voy a repetir. Milei, basura, bollola, dictadura. Milei, vendepatria, cobarde, no me aguantás, honrado. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo, además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, a un nazi como ese? Un sociópata sádico, que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Argentina, pues Venezuela. ¿Se estaba desquediendo a él? En lo psicológico parece cierta proyección de las características del propio Maduro, ¿no es cierto? Pero sabes que yo pido a esto, porque igual es terrible ver esta cantidad de insultos entre los presidentes, entre los líderes. ¿Cómo le pides tú al pueblo? Si tú haces un menú entre Maduro, Milei, Biden, Trump, Putin. Oye, es que estamos en manos de puros diletantes, como se dice el puro. Hoy día es absolutamente impune, porque antes los dictadores y todo trataban de mantener las formas. Pero hoy día da lo mismo, dicen garabato, insultan al otro. Es decir, las formas, podríamos decir, de la diplomacia ya están absolutamente fuera de forma. Monse, Milei no se quedó callado, escuchemos lo que dijo. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor. Porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambreador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Es que te lo juro que igual uno como ciudadano se siente impotente. Se siente impotente porque si estamos en manos, es lo que dices tú, estamos en manos de Putin. Que cada vez que habla, uno dice que está absolutamente en otro planeta. Estamos en manos... Estamos en manos de Putin, estamos en manos de Xi Jinping, Biden, estamos en manos de Biden, que todos sabemos que está en otro planeta. Y hoy día estamos en manos de Maduro. Yo encontré que mi ley estaba súper mesurado, estaba súper moderado. Hasta el final. Al lado de Maduro, pero al final... Al final se despeinó. Claro. Estamos en un momento de unos liderazgos mundiales que son brutales. O sea, de verdad que estamos... No hay diplomacia. Y partiendo por el canciller de Venezuela, que de verdad se manda en los tuites, que yo no he visto nunca, un canciller. Sí. El canciller de Venezuela igual que nos mandó un mensaje que el senderagua no existía. Porque esa es la categoría acá de la situación, ¿no? Ah, pero la verdad es que no se puede creer lo que está pasando en nuestra Sudamérica, ¿no? Y un canciller debe ser conciliador, no debe ser, no debe ocupar palabras de ese tipo, o sea, de esa gravedad. Es increíble ver eso.